Quería ir a la previa, porque en la previa estuviste con algunas personalidades del mundo del espectáculo, nada más ni nada menos, con una rubia platinada que todos conocemos, que se llama Susana Jiménez, y la verdad es que ha salido, Matías, hasta nivel nacional, la nota que ha hecho nuestro queridísimo Mati Pascualetti. ¿Qué tal? Contanos, Mati, ¿cómo te la encontraste a la SU, nada más ni nada menos? Es que estábamos esperando el ingreso de la gente, el color, que mañana lo vamos a reproducir de la mejor manera, a través del Canal 7, para que los mendocinos vivan el Mundial a través de lo nuestro. Entonces estábamos recolectando todas las imágenes para armar una linda previa de lo que fue el partido, todo esto obviamente mostrado por nosotros, y encontramos a Agustina Gandolfo, a la novia, a la mendocina novia de Lautaro Martínez. Entonces pasó Agustina, gentilmente también habló con Canal 7, lo vamos a ver más adelante, Agustina nos dijo algunas palabras, ella mendocina, y cuando entró Agustina aparece el colorado Macalester, estábamos nosotros saliendo en vivo con los colegas de San Juan, y aparece Macalester, entonces pensé, bueno, acá hay algo, acá entran todos, hay que quedarse por acá. Y en ese momento vimos la maraña de cámaras, y venía Susana Jiménez, así que nos metimos ahí en el medio, bueno, viste Susana, y listo la pantalla del 7 para hablar. Pero pará, ¿querés que lo compartamos entre todos? Porque todos quieren ver a Susana, aparte, Matías tiene una sorpresa al final, dale Mati, lo mostramos ahora. Sí, porque mirá lo que le pasó, lo que le hicimos es hacer a Susana con su careta. A ver. Bueno, no quiero opinar, por favor, Dios, Dios. Cuidado chicos, no se van a caer. Caminamos, vamos, un beso para Perú nada más. Perú, los amo siempre. Un beso para Natalia. Un beso para Natalia. ¿Otra vez Natalia? Sí, sí, otra vez. ¿No estás enamorado? Sí, sí, 30 años llevo, ¿qué querés? ¿La careta de Messi la vas a usar, Susana? Sí. ¿Qué le dirías a Lionel para hoy? ¿Qué le dirías a Lionel para hoy? ¿Ah? ¿Qué le dirías a Lionel para hoy? No estoy entiendo, amor. ¿A Lionel qué le dirías hoy? Ay, que lo amamos, la Argentina lo ama. Cuidado, que te va a caer. Ahí está, la Zoom. Muy bien, Mati. No te entendía, Susana Matías. Bueno, yo modulé bien, chicos. Más o menos, más o menos. ¿Qué te vas a ver a los torrinos? No. Susana. Susana. Lo cierto es que la verdad que hay que destacar la simpatía de Susana Jiménez. Venía en una maraña de periodistas, de gente que se le acercaba, de personas que se volvían al local cuando veían a Susana Jiménez y ella, más allá de que la iban llevando a la rastra, se iba saludando a todos. Y con ese carisma que tiene ella, cuando uno le dice un saludo para Natalia, le vuelve a decir otra vez para Natalia, pero ¿qué pasa? Están enamorosas. ¿Quién era Natalia? ¿Quién era? Muy simpática, muy amable. La novia del chico, se ve que le pedía que Susana le mandara saludos. Que le haces enamorado, vos le dices. Ahora, el título es Matías Pascualetti y le hizo ponerse la careta de Messi a Susana. Claro, le puso la careta a Susana. Claro, es tremendo. No le sacamos la careta, se puso la careta para... Muy bien. ...para nosotros, Susana, y la pantalla del 7. Así que muy simpática, muy divertida. La verdad, Susana, la careta es que entró al Sector 4, porque todo el tiempo decía, ¿dónde está el Sector 4? Claro, la traían caminando más o menos desde Egipto. Pobre, Susana.